Vamos a hacer un ejercicio de identidades notables, tanto de desarrollo como de factorización, bastante completo porque he preparado muchos. Y tenemos que recordar que las identidades notables son tres a este nivel. Estudiamos el cuadrado de la suma. A más B cuadrado es igual al primero al cuadrado, que es la A, más el doble del primero por el segundo, estos son pores, más el segundo al cuadrado. En el caso de que sea la resta, la diferencia, el cuadrado de la diferencia, pues el primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y en el caso de que sea suma por diferencia, pues diferencia de cuadrados, A al cuadrado menos B al cuadrado. Eso es lo que tenemos que tener presente en estos ejercicios, tanto para desarrollar como factorizar. Entonces, en este primer ejercicio tengo 3 más 2X al cuadrado. Bien, ¿cuánto vale la A? En este ejercicio la A, que es lo primero que está en el paréntesis a un lado del más, ¿no? Es 3. Y la B, ¿cuánto vale la B? Pues la B es igual a lo que está detrás del más, que es 2X, ¿vale? Estamos hablando de esta de aquí, de la primera, que es el cuadrado de la suma. Bien, pues vamos a ver. ¿Qué me dice la chuleta? Me dice que es el primero al cuadrado, es decir, 3 al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, es decir, más 2 por 3 por 2X, que es el segundo, más el segundo al cuadrado, 2X al cuadrado. Si yo pongo esto así, el cuadrado solo está sobre la X. Por eso, como tiene que estar sobre el 2 también, pues para eso necesito poner obligatoriamente un paréntesis. Este paréntesis es obligatorio, el que no lo ponga, pues lo tiene mal. Entonces, ahora, aplicando las propiedades de las potencias y nuestros conocimientos, pues 3 al cuadrado son 9, más 2 por 3, 6, por 2, 12, 12X, y ahora esto es un producto, el producto, la potencia de un producto. 2 por X está elevado al cuadrado, esto es 2 al cuadrado por X al cuadrado, ¿no? Porque la potencia del producto es el producto de las potencias. 9 más 12X más, 2 al cuadrado es 4, X al cuadrado. Esto es lo que me ha quedado el desarrollo de mi primera identidad notable. Siguiente, tengo 4X menos 2 y, menos 2 y cubo, y todo eso está elevado al cuadrado. ¿Cuál de estas tres será? Pues como tiene un menos delante, eso es, o un menos entre medias, ¿verdad? Pues es, fácilmente detectamos que es la segunda identidad notable, el cuadrado de la diferencia. ¿Cuánto vale A? Pues la A vale 4X, que es lo que está a la izquierda del menos, y la B vale, pues, lo que está a la derecha del menos, es decir, 2 y cubo, ¿vale? Entonces, ¿cómo va a ser el desarrollo? Pues el primero al cuadrado, es decir, 4X al cuadrado, nos pasa como antes, para repercutir también el cuadrado sobre el 4 hay que poner obligatoriamente un paréntesis, menos el doble del primero, que es 4X, por el segundo, que es y al cubo, ya no, el menos no ponemos aquí, ¿eh? Y ahora, el segundo al cuadrado, 2 y cubo al cuadrado. Esto obligatoriamente requiere un paréntesis, ¿eh? Y el que no lo ponga, pues lo tiene mal. Ahora, aplicando propiedades de las potencias, la potencia del producto, producto de las potencias, menos 2 por 4, 8, 8 por 2, 16X y cubo, y ahora más 2 al cuadrado por y al cubo, y todo eso al cuadrado, ¿eh? Tengo que poner todavía el paréntesis. Y ahora me queda 4 al cuadrado, es 16X al cuadrado, menos 16X y cubo, más 4Y, potencia de una potencia, se multiplican los exponentes. 3 por 2, 6, nada de hacer 3 más 2, 5, ¿eh? 3 por 2, 6, potencia de una potencia, se multiplican los exponentes. Bien, eso es lo que me ha quedado. Siguiente. A ver, este es un poquito más complicado. Resulta que tenemos un producto notable, pero no es ninguno de estos, ¿vale? No es ninguno de estos porque no tenemos un más, tenemos un menos, pero es que delante tenemos otro menos. Ya estamos un poco descuadrados. Este de aquí no es porque necesitaríamos dos paréntesis multiplicándose. Bueno, pues ¿cómo lo hacemos? A ver, voy a sacar factor común al menos, ¿eh? Estos ejercicios en los que nos plantean dos negativos, pues vamos a sacar factor común al menos. Si saco factor común al menos, me va a quedar 10X al cubo más 5X y todo eso está elevado al cuadrado, ¿verdad? Ahora, el menos saco factor común, paréntesis, y dentro del paréntesis dejo 10X al cubo, cuando quitas un menos pones un más. Aquí este no, porque como es el primero no pones nada. Cuando se quita un menos se pone un más, ¿eh? Bien, vale, pues ahora ¿esto qué pasa? Pues que esto en realidad es como un 1, esto es un menos 1, ¿eh? Hay que hacer al cuadrado, como esto es un producto, menos 1 por, pues haríamos el menos 1 al cuadrado por 10X al cubo más 5X al cuadrado. ¿Por qué? No deja de ser, esto no deja de ser un producto al cuadrado. El producto, la potencia del producto, pues es el producto de las potencias. Haríamos el menos 1 al cuadrado y luego lo multiplicaríamos por el paréntesis al cuadrado. ¿Qué pasa? Pues que menos 1 al cuadrado es 1, ¿no? Menos 1 al cuadrado es 1, pues como menos 1 al cuadrado es 1, en realidad esto es 1 positivo por esto, pues me va a quedar 10X al cubo más 5X al cuadrado, ¿vale? Conclusión, la próxima vez que nos planteen un ejercicio en el que los dos son negativos, los dos términos del binomio son negativos, pues lo único que tengo que hacer es hacer el binomio del positivo. Y ya está, el cuadrado de la suma y a correr. ¿Cuánto vale la A en este ejercicio? Bueno, pues la A, lo voy a poner a este lado, la A es 10X al cubo y la B es 5X, ¿vale? Aquí ponemos una coma para separar. O lo ponéis muy separado uno de otro o ponéis una coma para que no parezca que se está multiplicando. Bien, pues entonces, el primero al cuadrado pues será 10X al cubo y todo eso al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, obligatoriamente los paréntesis. Ahora ya, bueno, pues con nuestro conocimiento anterior, pues ya podemos hacer directamente, si queremos, el primero al cuadrado va a ser 10 por 10, 100. X al cubo elevado al cuadrado va a ser potencia de una potencia, 3 por 2 es 6, a este lado me va a quedar 20 por 5 que serían 100, 100X al cubo, 100X al cubo más por 100X a la 1, potencia de la misma base que se está multiplicando, se suman los exponentes, ¿eh? 3 más 1, 4 y a este lado pues 5 al cuadrado que son 25 por X al cuadrado y así termina el ejercicio. Bien, vamos con el último de esta tanda, el último de esta tanda pues va a ser el que nos falta, el producto notable que nos falta. ¿Cuál es el que nos falta? El que tiene 2, el que tiene 2, 2 paréntesis, suma por diferencia, pero está un poco raro porque, porque aquí tenemos un más y un más que coincide, pero aquí tenemos un menos y un más y aquí tenemos un más y un menos. Es exactamente lo mismo porque yo puedo escribirlo así, 5X al cuadrado más 20, ¿verdad? Esto se puede escribir así, ¿verdad? Y a este lado yo puedo escribir 5X al cuadrado menos 20, ¿sí o no? Lo puedo escribir así, ¿verdad? No estoy haciendo ninguna cosa mal, nada ilegal. Bien, pues en este ya identificamos perfectamente suma por diferencia. Podríamos hacerlo arriba también, ¿eh? Pero bueno, así lo vemos más claro. ¿Cómo se resuelve? Pues vamos a ver. ¿El A cuánto es? ¿Cuánto es la A? Pues la A es lo que está al principio, ¿verdad? Pues sería 5X al cuadrado. Y la B, pues la B es lo otro, lo que está con el negativo. Si lo hago en la primera forma, pues a lo mejor me equivoco haciendo la A y la B, ¿eh? Por eso es bueno colocarlo bien. Y este igual ya, pues este igual aquí. Y entonces me queda A al cuadrado, que es 5X al cuadrado al cuadrado, y por otra parte, menos B al cuadrado, que es menos 20 al cuadrado. Aquí tengo que esto es 5X al cuadrado, X al cuadrado al cuadrado, menos 20 al cuadrado, ¿vale? La potencia del producto, pues es el producto de las potencias. Y aquí tengo que es 25X a la 4, 2 por 2, 4. Y menos 20 al cuadrado, pues son menos 400. Con esto acaba esta tanda de desarrollo. Y ahora vamos a hacer la tanda de factorizar, ¿eh? Factorizar, que no tiene mucha complicación. A veces nos empeñamos en que las cosas son difíciles cuando no es para tanto. Bien, vamos con este. Este consiste en verlo del otro lado. Al principio, cuando desarrollamos, lo vemos desde este lado y tenemos que averiguar este. Y en factorizar, lo vemos de este lado, en plan polinomio, y tenemos que traernoslo para acá. Entonces, esta de aquí, este primer ejercicio, primer caso que nos encontramos, entre estas tres, pues, ¿cuál tiene pinta de ser? Pues claramente la última, porque esta tiene dos monomios, ¿verdad? Esta tiene tres, esta tiene tres, y esta de aquí tiene dos. Entonces, los que tengan dos, pues serán de la suma por diferencia. Y los que tengan tres, habrá que pelearse en cuál de estas otras dos es, ¿eh? Bueno, como esta tiene dos, sabemos que va a ser así. Así es que lo que estamos buscando es poner una A al cuadrado menos B al cuadrado, ¿eh? Entonces, a ver, el 1, tenemos suerte porque el 1 es 1 al cuadrado. Y el 4X al cuadrado, pues el 4 es 2 al cuadrado y el X al cuadrado ya está, ¿no? Ya vamos bien porque ya tenemos una cosa como más igual que esto. Vamos a procesarlo de otra forma. Dice 1 al cuadrado menos 2 por X al cuadrado. Ahora ya, fácil, vemos que el primer término al cuadrado, pues la A va a ser el 1, ¿eh? Y la B, ¿cuánto va a ser la B? Pues la B va a ser 2X porque 2X está entero al cuadrado. Por lo tanto, ese producto notable factorizado, pues va a ser A más B, que es más 1 más 2X, por 1, que es la A, menos, menos, menos B, que es menos 2X. Y ya está. No era para tanto. Este de aquí, pues verás, vamos a ver, dice 9X al cuadrado menos 6X más 1. Tenemos más, menos, más al cuadrado a la 1 y sin nada. Pues vamos a ver, como tiene un menos delante, pues podemos, este, este tiene dos términos positivos y uno negativo. Pues este tiene dos términos positivos y uno negativo. Aquí tiene tres términos positivos, así que no va a ser el primero, va a ser el segundo. Bien, y ahora, teniendo en cuenta que es el segundo, pues vamos a ver, tenemos que buscar un cuadrado por algún sitio. Como el 9 es 3 al cuadrado, pues tengo 3 al cuadrado, X al cuadrado, ¿eh? Ya ahí por lo menos he encontrado un cuadrado. Y luego tengo que poner algo así como menos 2 por algo, ¿eh? Y el B al cuadrado, pues podría ser más 1 al cuadrado, porque el 1 es 1 al cuadrado, ¿no? El menos 6X, ¿cómo puedo ponerlo en esta forma? Pues vamos a ver, menos 2 por 3X por 1, ¿eh? Vamos a ver si esto me cuadra. Menos 6 es menos 2 por 3, 6 por 1, menos 6. Entonces, esto yo lo podría poner como 3X al cuadrado, menos 2 por 3X por 1, más 1 al cuadrado, ¿no? Entonces tendría que la A podría ser muy bien 3X y la B podría ser 1, ¿estamos? Primero al cuadrado, 3X al cuadrado, menos el doble, que ese siempre se pone el 2 por, el primero que va a ser 3X, que es la A, por el segundo que es B, que es 1, más B al cuadrado, que es 1 al cuadrado. Es decir, pues nos ha quedado que es 3X menos 1 al cuadrado. Bien, no lo entiendo bien, pues vamos a desarrollar esto y vamos a ver que al final, haciendo los mismos pasos pero al revés, nos encontramos con el del principio, ¿eh? Siguiente caso. Este caso, pues se parece a este, pero está como descolocado, porque tiene aquí X al cuadrado menos el algo por X más algo suelto, y aquí tenemos 2X más 1 más X al cuadrado, está como descolocado. Si yo esto lo pongo así, 1 más 2X más X al cuadrado, a lo mejor y todo lo veo un poquito más claro. Yo tengo ahí el X al cuadrado, aquí un 1, que este 1, muy bien, podría ser al cuadrado, este de aquí podría ser muy bien 2 por 1 por X, y este de aquí podría ser muy bien, vamos, que de hecho lo es, X al cuadrado y ya está. Yo tengo que esto se parece a esto de aquí. 3 monomios sumándose, el primero al cuadrado, luego hay un más 2 por lo que tengo aquí, que el primero podría ser muy bien 1, la A podría ser 1, y la B podría ser X. X doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, B al cuadrado, por lo tanto esto es 1 más X al cuadrado. ¿Entendido? Estas cosas, pues si queremos, las ponemos, y si no, pues si ya lo tenemos claro, pues no haría falta, igual arriba, ¿eh? Si esto lo tenemos claro, pues al principio igual nos es más práctico ponerlo para no perdernos, pero luego ya cuando tenemos un poquito de práctica, pues eso ya no se pone. Bien, vamos con el último, que también tiene dos pedazos. Como tiene dos monomios, pues va a ser este de aquí, pero tenemos un problema, porque yo quiero un algo positivo menos otro algo, y aquí tengo el menos, y bueno, pero yo puedo esto ponerlo del revés. Entonces, 25X al cuadrado menos 16Y al cuadrado, ¿eh? No nos atasquemos por una simple cuestión de orden, ¿eh? Que lo puedo poner como a mí me convenga para verlo más claro. Y ahora, pues el 25, fácil, 5 al cuadrado por X a la cuarta, y el 16 es 4 al cuadrado por Y al cuadrado. Pero claro, yo quiero un cuadrado y aquí tengo a la cuarta. ¡Uy, rabia! Pues vamos a ver, utilizando mis conocimientos sobre potencias, a que esto es igual que esto. Estamos hartos de hacer potencia de una potencia, pues no está nada más que al revés, ¿vale? No tenemos más que hacerlo al revés, y aquí el 4 al cuadrado por el Y al cuadrado. Ahora, pues ya puedo poner como si fuese 5X al cuadrado al cuadrado menos 4Y y todo eso al cuadrado. Ya tengo un término al cuadrado menos el otro término al cuadrado. Por lo tanto, la A va a ser 5X al cuadrado y la B va a ser 4Y. Así. ¿Vale? Por lo tanto, ese producto notable, la factorización va a ser A, que es 5X al cuadrado, más 4Y, suma por diferencia, o diferencia por suma, ¿eh? Igualdad. Y por aquí, por 5X al cuadrado menos 4Y. Este es el final, la factorización de este, de este identidad notable, de este polinomio. ¿Que no me lo creo? Bueno, pues voy a hacerlo al revés, ¿eh? Voy a desarrollar desde aquí, mirando todos los pasitos, y para darme cuenta que al final, pues, es lo mismo, pero al revés. Hay que cambiar la forma de pensar. Ahora hay que pensar al revés. ¿Vale?